Ah, puta mierda Ébola, digo hola Estamos aquí y se me han olvidado las llaves Así que hoy tendremos que grabar en otro sitio Bienvenidos a Wombat, chicos Vaya, no hay café, puta mierda Todo el mundo odia los semáforos en rojo Y la gente tiende a distraerse en ellos Cambias la radio para un mejor ambiente Miras a la persona de al lado O incluso te tocas A mí me gusta combinar las tres para un mejor placer Y diversión, por supuesto Pero nunca lo pasaré tan bien como nuestro siguiente protagonista A mí siempre me ha gustado la gente sin complejos O sea, no hay por qué estar cohibiéndose todo el rato Mira, por ejemplo, tengo un moco Me lo saco Y ya está Y no va a pasar nada Eh, pero que haces gilipollas Eh, tranquilo, eh Que no tengo lébola Bueno, en fin El tío baila genial Se adapta a cualquier cosa Hockey Canadá Sitio inhóspito y alejado de nuestra cultura Pero un hostío mientras se canta el himno Siempre ha hecho gracia Si hasta el número 27 se está despollando Y qué hace una alfombra en un campo de hielo Me pasó algo parecido cuando canté el himno español En las olimpiadas de póker de la empresa Pero qué haces aquí tío, si tú no tienes despacho No, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón ¡Quieta la alfombra! ¿Conoces esa sensación de alegría cuando estrenas un juguete nuevo? Bueno, pues es lo que les ocurre a nuestras siguientes protagonistas Aunque con un giro inesperado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por favor? Se va a tomar por culo el juguete ¿Quieres ser un dron? Quizás sea un juguete con sueños De lo que estoy seguro es que esas baterías chinas nunca llegan a España Sinceramente, espero que lo descubran los alienígenas Y vean los retrasados que somos ¿Te has dejado mi mochila? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tengo el ébola Me la tomas tus pesetas Pero siempre quedará la duda de por qué se fue Adiós humanos Me voy a mi planeta No aguanto a torpes canadienses Ni moteros entusiasmados Ni el jodido ébola Muchas gracias por ver el episodio de hoy Que estaba dirigido por un completo idiota Si queréis ver los vídeos enteros estarán en la descripción No olvidéis darle al me gusta Compartir y suscribiros al canal Nosotros os esperamos aquí La semana que viene en Wombat Con más vídeos No te quedes pirando de aquí Joder Con la leche